Este video que verán a continuación ¿Sabe cuál es el problema? Que quieren hacer ver como que todos los hombres le pueden tirar todos los mangos No mi amor, si usted es un mango bajito, tíralo a los mangos bajitos Y las mujeres también No, espérate, no es lo mismo Si es lo mismo Y si yo ando a pie, por ejemplo, yo no puedo buscar un hombre con carro Tú te lo puedes buscar Pero un hombre a pie se puede buscar una mujer con carro No Se hizo muy viral, corrió mucho en las redes sociales Muchas páginas y plataformas importantes Lo repostearon, lo compartieron Generó muchas reacciones Y no solamente yo voy a estar reaccionando sobre eso hoy Sino de que yo tengo en presencia Embelleciendo esta cabina Honrándonos con su presencia A la protagonista de lo que aquí se estuvo diciendo Con nosotros Merisa, un aplauso para ella Saluda al público de Faya Hola, ¿qué tal? Querido público nuevo que me va a seguir a partir de hoy ¿Qué tal? ¿Sabe qué? Quise hacerte la invitación Porque el trabajo que ustedes están haciendo Principalmente tu figura, el personaje con el que estás llegándole al público Yo entiendo que es necesario ¿Sabes esa vaina? No Sí, porque la gente dice que Inbeck también es un machista Y que oprime a la mujer Y que es un misógino Y todo lo demás Pero Yo no tengo un mensaje en contra de la mujer Yo tengo un mensaje en contra de un mensaje de la mujer En contra de un tipo de mujer Entonces, los cortes que yo he visto tuyos La gente cree que contradice lo que yo digo Y verdaderamente no lo hace En ese video que nosotros estuvimos viendo que se hizo viral Para entrar en materia Pero primero suscríbase a este, tu canal Faya Media Dale like a este video Y comenta tu opinión en la caja de comentarios Con relación a este video, ¿qué es lo que tú dices? Ok, primero muy agradecida de estar aquí Y bueno, respecto a ese video en específico La gente lo malinterpretó mucho Porque yo no quise menospreciar a nadie Ni nada por el estilo Simplemente que De acuerdo a tu postura Que tú promueves Tú como hombre Tú tienes como que Llegarle lo que tú puedes Como afford Como lo que tú puedes costear Lo que tú puedes ofrecer Como que Sin que se vea insuficiente Eso es un principio hasta de economía Claro Porque si tú no tienes el dinero Para tú comprar una botellita de agua No la compre O sea, eso es algo como que lógico Entonces Entonces una mujer se compra No Puse ese ejemplo de la botellita Ok De la botellita Pero por ejemplo Vamos a sacar el tema del dinero Para que Para que se entienda la idea Si tú no eres una persona detallista Que no le gusta dar flores Por ponerte un ejemplo a las flores Y esa mujer que tú le estás tirando Le gustan las flores Y te lo explica Y te lo explica Mira, a mí me gustan los detalles Esos son mis límites O sea, esa es la forma en la que yo me siento amada Tú tienes dos opciones O tú te ajustas A lo que ella te está pidiendo O tú te vas Es lo mismo con el dinero Es lo mismito con el dinero Si tú ves que esa mujer anda en jipeta Y anda con ropa cara Y esto y lo otro ¿Qué tú haces ofreciendo algo Que tú sabes que ella no está vendiendo? Entonces se quillan Cuando la mujer entonces viene para atrás Y dice No, espérate Yo no estoy de acuerdo con esto Yo soy una mujer de jipeta A mí me gusta esto Que esa es su opinión Ese es tú Ese quién es ella Eso no está mal Eso es ella Entonces vengo yo como hombre dolido Ella es una interesada Ella es esto Ella es lo otro No, mi hermano Simplemente que está fuera de su liga De su categoría Váyase por otro lado O sea, está fuera de su liga Cada hombre tiene que aprender a jugar en la liga que le toca 100% Por ejemplo No sé si te ha pasado Una chica joven Muy bonita, señores Tú eres más bonita en persona Muy hermosa Muchas gracias Y venimos de Itesa Para mí el que se graduó de Itesa Yo le digo Tengo un respeto al carajo ¿Te ha pasado A título personal Por ejemplo Aceptarle la salida a un chico Que su comportamiento O su tema de conversación No está a la altura De tu expectativa ¿Te ha sucedido? 100% Y eso es lo más incómodo del mundo Cuando tú por no ser descortés Tú Te quedas Te quedas Y más o menos Trata de manejar la situación Para que él no se sienta mal Porque si tú eres una persona A veces hasta ayudándole un poquito Oye, hasta sacando temas Como diferentes Como vamos a ver ¿Qué me puede dar este? Un poquito como que me saque ¿Qué tema pone un hombre Que a ti te desagrade? Dinero De que yo gano tanto Ay, ay, ay Yo gano tanto Yo hago esto Yo hago esto Eso es lo único que tú tienes Para ofrecerme O sea, dinero Y ya dinero hago yo Vete de ahí No Tú ves Porque los invitados De Invicta Men Son bien escogidos ¿Qué dijo la maestra Clay Aquí los otros días? Que Ella La maestra Clay citó Como red flag principal En una primera cita Un hombre hablando de cuarto Dice Que mira el carro mío Le voy a poner estos aros Le puse esta musiquita El carro Gaté 300 ahí Dice un dicho Dime de que alardeas Y te diré de que careces Entonces a ti no te gusta Que un hombre está hablando Pepla De que yo tengo esto Nada Nada Háblame de que tú tienes Aquí en la cabeza De tu materia gris De tu educación De tus valores De que tú haces en tu día a día En que tú trabajas Que tú te dedicas Eso es tu dice O contra Pero espérate Que tú quieres un futuro Tú quieres familia Tú quieres hijos Eso es lo que tú tienes que hablar En una cita Con una chica que a ti te gusta No es que tú tienes dinero A ti te atrae la inteligencia En un hombre 100% O sea Yo soy partidaria De que la mujer Tiene que admirar ¿Cómo se llama eso? Xenofilia La persona que se enamora Sí Que se enamora del intelecto De la otra persona La mujer tiene que admirar al hombre Entonces Si tú eres una persona inteligente A ti te va a admirar O sea Te va a gustar Que el otro sea una persona inteligente Y que te dé como Como ese plus Que tú no tienes Tal vez O que tenga más que tú En ese sentido Y no te hablando de dinero Estoy hablando de acá De lo que hay en la mente Entonces dices Wow Este tipo sí sabe Como que Que bien maneja este tema Aunque sea de carro Que me esté hablando Y yo no sé Ni una La de carro Como que él saber Cómo se arma esto Y lo otro Y yo digo Wow Mira En su área le duro En su área le duro El inteligente Porque no es que me va a venir A resolver un teorema de Valdor Tú sabes Pero se va a desarrollar Inteligentemente En el tema que maneja Tú sabes que Yo tenía un amigo Que él me decía Loco yo quiero Ser como tú Que hablas mucho tema Porque yo veo Que tú le llegas A las mujeres O sea Yo lo he dicho mucho Invito a los hombres Que vean documentales Que le den libros Que vean películas verídicas Hay series Que son Hay unas miniseries Que son buenísimas Tú la ves en seis episodios Y son cosas que Van a aumentar Tu capacidad De conversar Con una chica Porque hay mujeres Que tú le puedes hablar De juca Y de petaña Y tú va bien Y hay mujeres Que tú le puedes hablar De calibrar motor Y de bebé vino la fuerza Y está todo bien Pero hay otro tipo De chicas A las que tú No le llegas Siendo básico Hay un tipo De chicas Ella te lo está Describiendo Señores De que ella disfruta Ella disfruta De la presencia De un hombre Cuando el tipo Es inteligente Cuando es culto Cuando es sabio Cuando es mente abierta Entonces hay hombres Que solamente Tienen un tema De conversación Ese pana mío Que yo te estoy diciendo Que yo les estoy contando A ustedes Me dice Yo quiero aprender A hablar de De la segunda guerra mundial De Hitler De esto De otro De otro Y yo En esos días Empezaba la guerra Con Ucrania De Rusia Y yo le expliqué El conflicto Y se lo expliqué Él me decía Yo lo entiendo A mí no importa Nada de eso Y yo se lo expliqué Detalladamente Mírame Esto, esto, esto Y se lo expliqué Estados Unidos Con la OTAN Está metiendo presión De que se van a poner Rusia dice que no quieren Su frontera Entonces yo El tema de Ucrania Le expliqué todo Paso por paso Aparte de que Ucrania Pertenecía a Rusia Salimos con una mujer En esos días Ella era en jefecita A un restaurante Muy importante de aquí Una cadena Y la llevaba Para la zona colonial Y yo lo dejo Ahí en su banquito Con su muchacha Yo estoy en el mío Con la mía Y Yo veo que él Está hablando mucho Y ella está callada Qué raro Y yo veo que ella Está con la pierna Cruzada Que mire el celular Que ve así Y yo lo veo Que él está En una que nos paramos Al baño Digo Loco ¿Cómo te estás yendo? Muchacho Bien Me la estoy luciendo Le estoy explicando ¿Por qué fue Que Rusia Invaducra? Ay Dios mío Ella te preguntó Sobre eso El tema llegó No pero yo lo quise Esforzar para que ella Vea que yo domino temas Usted es un maldito huevón Ustedes perciben Cuando están frente A un huevón Pero 100% Y así Lo que ella estaba haciendo Eso era diciéndole Cállate la boca En poca palabra Eso de que cruza la pierna Y mira el teléfono Y así como Y mirando a la amiga Y al lado Y entonces Cállate amigo Que eso no me interesa Entonces No es hablar por hablar Porque si es por hablar Aquí todo el mundo habla Porque sabemos hablar Es como conectar Con esa persona Buscar un tema Que tengan en común Y que los dos Puedan tener una conversación Un diálogo No un monólogo Porque no es un monólogo La gente se jarta Cuando tú nada más Hablas 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 Si tú no eres un personaje Que conoces ese tema No hay problema Y tú tengas una cita Incítale como a esa persona A ella Que te hable de eso Y escúchala también Si eso es que a ella le interesa Ponete un ejemplo Y no lo digas tú Tú no lo sabes Tú no sabes de qué ella está hablando Ni nada Ni tiene conocimiento Tú no has leído Tú no has nada ¿Y qué tú opinas de eso mi amor? ¿Y en serio tú manejas ese tema? ¿Y esto? ¿Y por qué pasó esto? Como que demuéstrate Que de verdad tú no sabes No hay por qué sabérsela toda No es obligado Al contrario Nosotros como mujeres Vemos eso como Oye Él no sabe Pero porque a mí me interesa A él le interesa Es un acto de atención Como hombre a la mujer Y para la mujer Es muy importante ser escuchada 100% Y ustedes que no escuchan Exacto Tú sabes que usted habla más que el hombre 100% La mujer pronuncia Entre 21 y 22 mil palabras al día El hombre es solo 6 mil No nos callamos No nos callamos de verdad Entonces En la primera cita por ejemplo O en los primeros acercamientos Es muy importante escucharla Tú sabes que escuchando Ella te demuestra Las intenciones que tiene Si es buena Si es mala Si es chapeadora Si es cuero Si es seria Si ha rodado más que el diablo Si se ha preservado Escuchando Por eso es que dicen En la compañera Le dicen a uno en el colegio Que de la conversación El emisor y el receptor La parte más importante Era el receptor Es importante escuchar a la chica Y a usted le gusta sentirse escuchada Si pero eso es un arma de doble filo Para nosotras las mujeres Porque se meten al medio Gracias Hay hombres que tienen suficiente experiencia Y hay hombres que tienen mucha calle Y hay hombres que de una vez saben Y mírame Eso da un tema muy bueno Cuando me invita a tu programa Lo vamos a tocar Está bien Que tú sabes Acá y ve Ustedes hablando Es que Ustedes son que hacen Que uno tome la decisión De que uno va a hacer con ustedes ¿Me explico? Sí, claro Uno Oye Tú la escuchas Y tú dices Yo voy a decir algo Con esa tipa yo me caso ¿De verdad? Esa es la mamá de mis hijos Oye, no Y es de verdad Y hay veces que tú la escuchas Y tú dices Cuando uno pone un huevo Que dice una cosa Que ustedes como hombres Disocian en ese momento Como tú ves Ay, ya Se fue Como que es un momento Como que ustedes no lo piensan Por eso es que uno tiene que saber Si el hombre la quiere para algo serio O no de una vez No importa lo que le diga Porque en sus acciones Tú te vas a dar cuenta Ustedes las hombres Nada más escuchan hablar Por una cosita O por algo que tú digas Tú ve ya Por ahí no es Esta no es Y hay hombres que a veces Se le acercan a la mujer Y no la quieren para algo serio Es un deporte ya ¿Y por qué pasa eso? Precisamente por eso Que estamos hablando Porque es que ustedes Puran de una vez a las mujeres Hay mujeres que son Para frisarse ¿Tú sabías? Sí, 100% Es que desde que tú la conoces Y hablas con ella Para le ves y compartes Tú dices tú ves Ella está buena Para yo casarla de una vez Sí, sí, sí Hay otra que tú dices Esa es más buena Para ese trabajo a mí Yo no me voy a meter ahí ¿No? Señores Y eso no es denigrando a la mujer ¿Y ustedes las mujeres Hacen lo mismo con uno? Sí Este tipo Él está bien Él se ve bien Él me gusta Pero es para yo hacerle Un noviago de un año De seis meses ¿Ustedes hacen eso? Bueno, no ¿Tú sabes por qué? Porque a diferencia de ustedes Ustedes hasta con las relaciones Son lógicos Nosotras las mujeres Somos demasiado emocionales Por eso que nos enamoramos De tigres malos De gente que no nos corresponden De malandro de la calle Es por eso ¿Tú has visto mi contenido? Sí, claro Claro Pero de verdad ¿Tú estás sentado a escuchar? ¿Qué sí? Invictamencita Tú estás hablando como yo No, de verdad Hay una lente de sol Ponte esto, toma Con saco y lente Sigue hablando, dale Es que es la verdad O sea, ustedes por ejemplo Antes de ustedes La mujer es más emocional El hombre es más racional 100% Entonces, dentro del ámbito sentimental De la relación sentimental El hombre sigue razonando Claro Y eso El enamoramiento viene después Eso es bueno y malo Bueno en el sentido Porque te permite Exactamente escoger Lo mejor para ti O sea, te permite hacer Esa depuración De decir Esto sí, esto no O sea, te permite ser más selectivo A la hora de escoger una pareja Tú te enamoras después De que tú conoces a esa persona A las mujeres no A las mujeres nos enamoramos primero Y después que estamos Ay, él hizo esto Mamá, tú lo sabías Tú lo sabías Lo que pasa es que tú Estaba enamorada Te enamoraste primero No pensaste Y pasó lo que tenía que pasar Esa es tu cámara Dale un mensaje a las chicas De eso mismo Tenemos que ser En ese sentido En ese sentido Como los hombres Vamos a ser racionales Vamos a conocerlos Sin idealizar Y sin ponernos a decir Pero él es esto Porque decimos eso De que él hace esto Él me habla mal O él habla duro Ah, pero él me compró flores No, no, no Espérate, espérate Analiza A un análisis foda Mi amor Antes de tú conocerlo Antes de tú enamorarte Entregarte Porque después que tú Tienes el bollo Metía en el hoyo Ya no hay nada que hacer O sea, ya Se acabó ahí Ya, ya Ahí que viene La lloradera Los traumas Los psicólogos Y toda la vaina Así que mujeres Vamos a cuidar Nuestra salud mental Por nosotras Y a los hombres Que tú le aconsejas Un hombre para llegarte A ti O a una amiguita tuya Bueno, eso son Vainas pop Vainas vacaciones Vainas vacaciones En España Y en Italia Y en Irlandia Golpa todo Te he equivocado No, te he equivocado Pero déjame venderte Está bien No, mentira Corrí Señores, tú no me vas a decir A mí Que tú te tiras Para un teteo En Lomina Yo he ido En Villa Consuelo Tú has ido Pero ese es el ambiente Que tú frecuentas No La realidad, mi amor A ti He ido al hoyo de Herrera He ido a Lomina He ido a las 42 He ido a todos lados ¿Y tú come Don Pline? Claro, yo hago Don Pline Cuando yo era adolescente Eso es lo que se decía en mi casa Don Pline con salami Don Pline con queso Yo probé eso después de viejo Sabes, Don Pline Después de grande No, eso es buenísimo Eso es buenísimo Dale un consejo a los tigres Constrúyase Mejores Hable menos miel De algo que tú quieras Sean un poquito más emocionales Con las mujeres Sean un poquito más Más comprensivos Constrúyanse ustedes Como hombres Para escoger A la mejor mujer Que usted considere Que le va para usted Sean buenos hombres Sean buenos padres Buenos esposos Buenos novios Buenos mangues Pocata eso Y nada Ya, eso es todo ¿Qué tiempo tenemos, Janiel? 14 minutos ¿14 minutos nada más? ¿En serio? Ha sido muy provechosa La conversación Junto a Marisa Miren, señores Este tipo de temas Si usted lo escucha Con la emoción Y con el hate Y con el Están atacando mi género Mi sexo Usted puede que no Puede que bloquee su mente Y no absorba nada bueno Pero si usted lo escucha Con mente analítica Usted puede crecer Y usted puede absorber Un conocimiento Que le va a facilitar Muchas cosas en la vida Lo que ella dice En el video Que nosotros le pusimos Al inicio Muchos hombres A mí me lo reenviaron Por DM Yo tengo el DM lleno Tú no quieras saber De cuántos videos Que me mandan Invítame a reaccionar a este Reaccionar a este Reaccionar a este Y yo no ando reaccionando A lo loco Claro Y los hombres querían Que yo te cache Cáchala Oye lo que está diciendo Que el hombre Tiene que enamorar Mujeres de su nivel Y yo Pero ella está diciendo Una realidad Y eso es lo que tú dices también Pero eso es una realidad Porque es que mírame Señor Aunque suene feo Y esto ofenda A mí que me importa Las clases sociales Se dividen solas Y es por un tema De comportamiento Y de educación Y es por un tema De idiosincrasia Una persona Que tú la llevas A un restaurante de sushi Y te pide De que un tenedor Porque no sabe Comer con palito Por lo menos Inténtalo Búscate un tutorial Rápido en YouTube Y ahí lo intento Y hasta con humildad A quien te invita Mira yo no sé Ven enséñame Y eso va a ser Una chelcha en la mesa Una bacanería Y pero abre tu mente A nuevos horizontes Hay personas Que tú le brindas Un corte Por ejemplo Mira que allí Si ven un ribeye Yerbas aromáticas Buenísimo Y qué término No sabe Entonces hay cosas Que aunque suenen mal Van a provocar Que haya una distancia Entre dos personas Lo que ella está diciendo Es en el video Tírale a los mangos Que tú te puedes comer A los que están a tu nivel Y es una realidad Que tú puedes alcanzar Porque después ¿Tú sabes qué pasa después? El chamaquito Que nunca en su vida Ha visto dos documentales Y que nunca en su vida Se ha leído dos libros Sale con una muchacha Y dos amigas de ella Y esas mujeres Están hablando De algo Que para él Es como si estuvieran Hablando en chino En ruso 100% Y después sale de ahí Hablar mierda Que los que están popis Se creen que son No mi hermano Es que tu nivel No es ese Tú fluyes Entre yaylincitas Y tú fluyes Entre perversitas Pero hay otro Hay otra estirpe Lamentablemente En la que tú no fluyes Que tú no vas a caer bien Te puede llevar Una muchacha así Te puede llevar a su casa Preséntate a su papi Y a su mamá Para que llegue Y tú dices Eso da vergüenza Eso da vergüenza Entonces al final Tú te vas a terminar Sintiendo mal Te vas a sentir humillado Te vas a sentir Como por debajo Y eso a ustedes A los hombres Eso les da demasiado duro Sentirse así Como encogido Entonces evítate eso Una vez Yo cuando era de la calle Yo tuve una novia Que multiplicaba Como por 25 El dinero que yo podía tener Y la tipa Estaba mejor montada que yo Vivo en un mejor apartamento Que el mío Ella era la de los cuartos Era dueña de villa Propiedad de muchas cosas Y los coros eran En sus ambientes El carro mío Que yo estaba bien montado Pero no íbamos en Subagua Me rompía 20 veces Y a veces Las amistades de ella ¿Para dónde vamos a comer? Y empezaban a sugerir Unos lugares Que tú sabes Que la cuenta de la gente Va a ser 10 mil pesos Y entonces uno Hay veces que el hombre Quiere como Forzapa su ambiente No pero que allá No es muy buenísimo No pero que Allá hay una empanada Que son buenísimas Hermano mío Para que usted no pase Ese tipo de malos ratos Mejor constrúyase Fórmese Constrúyase Crezca Edifíquese Entonces yo no me puedo No era una millonaria Yo te estoy dando Un ejemplo de una Que yo me di Claro Y me di dos tres más también Jefecita de aquí De allí Cuando en mi también Era un perverso ya Dios me rescató Pero Pero ¿Tú sabes qué yo hice? Yo aprendí Experiencia Yo Mira Una tipa me llevó A un restaurante En Boca Chica Neptuno Cosa de esas Pelica Por mi cumpleaños Y viene La carta de vinos Y viene un tipo Y me presenta La carta de vinos a mí ¿Qué sé yo Lo que estoy yo eligiendo? Dije Dice Dota la fuerza aquí Que no lo veo Y mira Nunca me gustó El vino a la fuerza Un vino Dice La futeu 86 Yo Astuto al fin Pedí el más barato Porque ella me está invitando Ok Oye esta vaina Los hombres Cuando es la mujer Que te está invitando Uno trata de Considerado Hasta con una entradita Uno se come Uno no trata de abusar Dice Tráeme una langosta No Si es un hombre El hombre no lo hace No, no Es muy raro Que el hombre acepte Que tú El hombre no le gusta eso Si que si Que yo te pago Yo te pago Yo te pago Pedí el vino más barato El tigre me lo trae Lo de colcha Con un trapito aquí Me pone una copa a mí Y tú así Hace así Lo envuelve Lo amarra Y se queda parado Al lado mío Y tú como que Vete de ahí ya Y yo mirándolo a él Y la tipa me dice Taste it Y ya Ah que tengo que probar El vino el diablo Y yo Y tú No espérate Yo estoy viendo los colores Y los aromas Que esta vez tú de colores Y lo pruebo Y vuelvo y la miro a ella ¿Qué hago ahora? Y ella me dijo Dile que lo sirva Y yo Sí hermano Aprobado Y yo aproveché Esas experiencias Para crecer Ya esos truquitos De cómo Entonces Lo apliqué yo Más para adelante Tú sabes Entonces Tú les recomiendo Una serie ¿No la quieren ver? Ah yo me aburrí En el primer episodio Yo sé que eso no me va a gustar Pedazo de ñame Si la persona A la que tú estás tratando Te recomendó algo Posiblemente Te esté dejando notar Parte de sí La música Que la persona escucha Te revela también Quién es Te voy a poner Un ejemplo de eso Yo Yo detesto los ánimes Y ese tipo de cosas Yo Diablo Qué problema Yo Ahí voy Espera Yo odio los ánimes Yo tengo problemas Con un par de amigos Yo era cru y raya Con esa vaina O sea de verdad Yo decía Yo no puedo ver eso Te pusieron a ver Death Note No Hasta el cine Me llevaron a ver Un ánime Chicos Los domingos Era ver ánime Una hora en específico Vamos a ver este episodio De este ánime Que a mí me gusta Entonces yo Si yo te llevo a ti A ver a Karol G Si yo te llevo a ti A ver Barbie ¿Por qué yo no puedo Tómeme un ánime Que a ti te guste Aunque yo no lo entienda Aunque a mí no me interesa Ni te digo que no me interesa Yo te puedo decir Bueno tú sabes que eso no es mi ánima Pero yo lo voy a ver por ti Tú sabes Eso háganlo Aunque no te guste Aunque sea aburrido para ti Cállate la boca Y míralo Y dice Guay mi amor Ok está bien Yo lo voy a ver por ti Pero una pregunta Y eso Porque Yo no soy otaku Nada de eso Pero yo he visto Algunos ánimes Muy buenos Y he compartido Ánimes con amistades Que me han dicho Bárbaro Qué locura Pero Hay un público Que solo puede Consumir eso Es que no pueden Es que tú le dices Vete a esta serie Ay no Y al primer episodio A los 10 días Tan el primer episodio todavía Hermano mío Amplíe su mente Porque como tú Es que Eso 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 Hasta se evidencia Claro En el comportamiento social En el comportamiento Delante de la gente Esa gente son diferentes Ese público en específico Que son otaku Que ven ánimes Nada más Son diferentes Son huevones Sí son huevoncísimos Piensan diferente Hacen cosas como Que tú te quedas Y la mujer lo percibe Claro que sí Claro que sí Hay mujeres también Que son así Locas y huevonas Que les gustan Eso de los toros Y viven maquillándose Y vistiéndose Conforme a esos toros Y haciendo esas cosas raras Que hay gente O sea Es un mundo de gente Que es Lo que ellos tienen que relacionar Entre ellos mismos Porque si se van para el mundo Lo van a ver Fuera de serie Que mejor se queden En su círculo de loquera Porque yo como gente normal Yo te voy a querer cambiar Entonces Yo estoy mal Porque yo sé que tú eres loco Y tú vas a querer Que yo me ponga así Así Entonces no Quédate en tu lado Con tu anime Que yo me quedo en mi mundo De mi serie De mi película Disfrazate de conejitas Porque hay un anime Hay un comic con Que se yo Vamos a ir disfrazados Y yo no sé qué De Goku y de baña No, no, no A mí no me involucran en eso Búscate una locatú De tu nivel De tu mango Que tú le puedas llegar Y a mí déjame tranquila Y eso no está mal De ningún lado Ni de tuyo ni mío Y ya Y estamos todos felices Maldito corte Que va a traer problemas Acá hay un clan otaku Señores Mire yo no tengo nada en contra De eso Volví y lo repito Pero Ustedes son muy huevones Y es la realidad Ay Dios No se pueden documentar Ni una serie alternativa Tampoco Una serie Que está rompiendo récords Ganando premios Actuaciones que están Llamando la atención A nivel mundial Dando rueda de prensa En todo el mundo Y es una serie De cinco episodios Nada más Y tú la viste Y te gustó Y tú dices Wow Me abrió la cabeza Vela por favor Y cotorra Y cotorra Y cotorra Yo no veo eso Yo no veo eso Yo no veo eso Yo lo voy a ver Te lo prometo Y al mes Al mes pasa Los dos meses pasan Y se vio Ocho anime nuevos ¿Y tú no pudiste ver La serie de cinco episodios Que yo te recomendé? No ¿Son huevones esa gente? Sí, son huevoncísimos Huevoncísimos Me pueden acabar No me importa No, son huevoncísimos Es que yo Por eso yo Hablo de cosas claras Señores Los amas de aquí Está bueno Está bueno Ya está bien Está bien ¿Va a tus redes sociales? Merisa Montaz Rayita abajo en Instagram Y síganme en TikTok También así mismo Merisa Montaz Y sigan el podcast ¿Qué tú opinas? Ahora que tú Te estás abriendo paso En los medios ¿Cómo están los DMs? De los tigres Si tú supieras Que el hate Nada más en los comentarios Porque ese DM está De gente Y yo como que Pero Yo no te vi A uno El otro día Le respondí Y le dije Pero yo te encontré En una página Diciendo esto De mí ¿Qué tú haces aquí? Diciéndome que yo soy linda No, mi amor ¿Por qué oye? Así me se lo puse Y se quedó así Como que Duró un rato Como escribiendo Pausado Como que no sabía Cómo Cada vez que cierro los ojos Sueño con tus Algunos 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 Que son así Que nada más Hacen Da la vía Y la vía Y a la vía Como que yo soy Una diosa griega ¿Qué tal el cuarto? Yo te voy a enseñar Atrás de cámara Eso es sencillo Tú no tienes que hablar Con nadie No, no Pedile No, no te has pedido tampoco Llévate de Invicta Te voy a pedir consejo La psicología masculina La manejo yo al 100% Yo sé cómo tú lo haces Da tus redes sociales La edite ya Ya, ya la di Señores Será hasta una próxima entrega Yo soy Invicta En RD El Hombre Mamachita República Dominicana Suscríbete a este Tu canal Falla Media Dale like a este video Para que llegue a más personas Y deja tu opinión En la caja de comentarios Si tú quieres que yo vuelva A traer a Merisa Como invitada Ustedes en los comentarios Son los que deciden Si la traemos de nuevo o no ¿Tú estarías dispuesta A volver acá? Claro, yo vengo Pero una próxima vez Una próxima vez A debatir tú y yo Para pelear sobre un tema Vamos, fuego ¿Estás de acuerdo? Claro Le damos ¿Qué tú opinas Que el hombre rechaza a la mujer Por su pasado? ¿Tú estás de acuerdo con eso? Claro, ¿por qué no? Es que no vamos a debatir Tú y yo Tú eres tu piensa Es el problema Pero está bien Yo puedo cogerme un lado Y adoptar una No, no, no Hay algo en lo que vamos Vamos a chocar Sí Señor, hasta la próxima Vaya cruz ¿Qué llevas tú, homeboy?